Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Bienvenido, bienvenida a Una mejor manera de vivir. Hoy hablaremos de algo muy importante y veremos que Dios nunca se equivoca. Leo de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo me angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de su dolor y desgracia, Eduardo sabía mantener el optimismo. Este joven había contraído una extraña enfermedad que lo tenía postrado ya por bastante tiempo. Era un muchacho que tenía una gran fe en Dios. Y ese era precisamente el factor que le ayudaba a sobrellevar con tanto valor su desgracia. Sin embargo, sus amigos le decían cuán injusto era Dios que permitía que él tuviera que soportar semejante dolencia. Pero el sufrido joven siempre solía contestar, no muchachos, Dios no comete errores. No entiendo por qué Dios lo ha permitido, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a discutir con él? Lo admirable, la admirable respuesta de Eduardo nos hace acordar del caso histórico de Job, como leímos al comienzo. Este hombre de la antigüedad también había caído postrado por causa de una dolorosa enfermedad. Y sus amigos, en lugar de animarlo, comenzaron a fustigar su fe. Y Job finalmente les dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moriréis con palabras? Yo sé que mi Redentor vive. He aquí un hombre que no renunció a su fe por causa de su desventura. Demostró seguir a Dios no solo en las buenas, sino también en las malas. Y además entendió muy bien que no tenía por qué culpar a Dios de su desgracia. Y que si Dios le permitía, no era por castigo, sino para ayudarle en más de un sentido. Lo cierto es que al fin, cuando sanó de su dolencia, Dios, dice la Biblia, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Tanto el caso de Eduardo como el de Job nos muestran que Dios no comete errores. Y que si Él permite que debamos soportar alguna contrariedad, esta será para nuestro bien. Quienes cometemos errores somos los seres humanos. Incluso alguno de nuestros males nos viene exclusivamente por nuestra forma errada de obrar. Sin embargo, nuestra tendencia es echarle la culpa a Dios, cuando el nada tiene que ver con nuestro desacierto. Pero, y esto es lo notable, aun tratándose de problemas provocados por errores nuestros, Dios sabe orientar todo para nuestro bien. Si dejamos que Él nos tienda su mano para sobreponernos a nuestra desventura. Dios no comete errores. Dios no nos comete contigo, conmigo, ni con nadie. Por lo tanto, podemos confiar en Él y en su capacidad divina para conducir sabiamente nuestra vida. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu GPS y a Jesús como tu GPS.